¿Quién somete a quién? La pregunta es, ¿por qué Petro embarca a Colombia en estas negociaciones o conversaciones sin marco jurídico, a pesar de que, en la práctica, solo están sirviendo para que los criminales conteniden su poder en el territorio? Columna del Paón Arquivo. Su zona provocó entre los habitantes de 14 municipios del Atlántico, incluido el distrito Barranquilla, la instalación de banderas, vallas y pauletos alusivos al frente Carlos Daniel Pulaya Vargas, del bloque Manuel Aristides Mesa Páez, del Clan del Golpo, en la madrugada del 12 de agosto. En los medios de comunicación se vio a un sorprendido gobernador Eduardo Verano Larroza solicitar a Gustavo Petro un mínimo de claridad sobre la manera en que el gobierno nacional y esa estructura criminal desarrollarán las negociaciones anunciadas el pasado 5 de agosto. El efecto en las acciones intimatorias registradas en este departamento se han tras el anuncio de la instalación de un espacio de conversación socio jurídico con esa estructura al margen de la ley, a la que ya había favorecido con un cese al juego en diciembre de 2022, sin que se hubiera avanzado en su sometimiento a la justicia. Por el contrario, en los dos años de este gobierno, el Clan del Golpo ha consolidado su poder ilícito, creciendo en número de integrantes y diversificando su ya sofisticado portafolio de actividades ilegales. En la actualidad, se estima que este holding criminal genera ingresos anuales por 4.400 millones de dólares, derivados de la minoría ilegal y el tráfico de drogas ilícitas, armas y migrantes. En 2023, esta última actividad criminal se reportó ganancias por 68 millones de dólares, poniendo a sus cabecillas en el Centro de Atención del Departamento de Estado de Estados Unidos, que autorizó en junio de 2024 el pago de recompensas hasta por 8 millones de dólares, por información que conlleve su captura o a la interrupción de la explotación de migrantes. Lo ocurrido en el Atlántico evidencia, una vez más, el fortalecimiento inusitado de esta organización que, en los años de la paz total, ha pasado de delinquir en 255 municipios a hacerlo en 392 en 2023, lo que representa un crecimiento del 53,7%. En ese mismo periodo, según lo afirmó Anilo Rueda, el Comisionado de Paz pasará de 9.000 a 14.000 integrantes. El poderío de esta estructura criminal que está a cargo de alias Chiquito Malo, desde la tradición a Estados Unidos de alias Otoniel, le permite una posición privilegiada, que sin duda aprovecharán para procurarse el mayor beneficio posible. Ya lo advirtió Chiquito Malo, no existe ninguna posibilidad de que se acepte una ley de sometimiento. En el pasado, varias agrupaciones armadas como las AUSEN aceptaron una ley de sometimiento que nos condujo a una paz estable y dura era. Esto a pesar de que la ley 2272 de 2022, ley de paz total, no permite, con este tipo de organizaciones, la del Golfo, Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, salidas distintas al sometimiento a la justicia. Sin contar con que además, a la fecha, no existe norma que establezca las reglas para materializar ese sometimiento a la justicia. A pesar de conocerse ese vacío, Petro y su balcada no han impulsado en el Congreso, que es el único competente, según la sentencia C-525 de 2023, de la Corte Constitucional la aprobación del marco jurídico. La pregunta es, ¿por qué Petro embarca a Colombia en esas negociaciones o conversaciones sin marco jurídico, a pesar de que en la práctica solo están sirviendo para que los criminales consoliden su poder en el territorio? ¿Por qué la Fiscalía General, además de congelar las órdenes de captura, les está otorgando patente en curso para que continúen delinquiendo a través de la resolución 0282? Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del Superthanks. Regalen nuestra opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.